Bueno, realmente el carro está completamente modificado del frente hasta la parte trasera, incluyendo motor turbo, pintura candy, frenos, frenos big brake, puertas Lambo, audio, video. En general es un carro completamente modificado, incluyendo también la suspensión, por ejemplo. Ya no cuenta con ninguna pieza stock o original, ¿no? Original, perdón. ¿Qué es lo que más le llama a la gente la atención de tu auto? ¿Qué te dicen? Oye, me gustó más esto, ¿qué es? Fíjate que en este carro llama muchísimo la atención lo que es la fibra de carbono. En México todavía no hay algún fabricante o alguna persona especializada en esto, más bien que hagan trabajos de calidad.